Sí, aquí estamos. Saludos a todos. Saludos, Gladys. Saludos. Mira, tenemos en la línea, a través de Skype, la vamos a ver en estos momentos. Hay un video que le está dando... La plataforma de Wintelcom, ¿no? Sí, las gracias a la gente de Wintelcom, muy agradecidos. Hay un video que le está dando la vuelta al mundo, Lindsay Lohan. Noticia otra vez, el tío Miguel Ángel ayer tenía la primicia, por cuestiones de tiempo. Y Lindsay Lohan aparece en una agresión en una playa en Marruecos. ¡Ay, Dios! Pero ella tenía un novio. Con su novio. Es que esa es la noticia, que ya ella tiene novio. Tiene novio. Sí, porque tenía una novia que era una DJ. Pues resulta que Lindsay Lohan es grabada. Pobrecita, tiene la cabecita loca. Lindsay Lohan es grabada. Mientras aparentemente su novio la golpea o la maltrata. Vamos a ver el video. ¿Qué es lo que dice Julio? Hay que ver en qué estaban ellos. Hablando con la novia. Vamos a ver el video. Tenemos a Gladys, que vamos a explicar quién es Gladys. Luego que veamos el video, para que la gente tenga un punto de vista sobre esto de la violencia. Lo primero, oye, hay un precedente de Lisa con drogas, con alcohol. Exacto. Y la gente que tiene esas adicciones sufre cambios. En su temperamento. Bueno, mañana viene Hanoi Vargas, justamente, que nos va a hablar de todas esas cosas. En su temperamento, en su carácter. Entonces, hay, sin justificar absolutamente, no hay nada que justifique golpear a una mujer. Pero absolutamente nada. Lo que sí quiero decir que tiene ese precedente. Bien, vamos a ver el video. Ahí ustedes van a ver el video. También tenemos a Gladys en pantalla, que lo está observando, para que nos dé su explicación o su... El problema con un celular. Sí, fíjate, fíjate Iván, fíjate el video. Fíjate qué nota curiosa del video, que es aquí donde entra Gladys. Mira, es el lince. Mira la agresión del muchacho. ¿Te das cuenta? Sí, porque es que ella estaba hablando con la novia. Pero ¿te das cuenta qué forma usa el muchacho para agredirla? Ahora, Baja Baloy... Baja Baloy, bueno, esa es su percepción, Ventura. Un millonario ruso. Baja Baloy, mira... ¿Cómo es, Roque? Que es la percepción de Ventura. ¿Cuál es la percepción de Ventura? Él no le dio. Ella estaba hablando con su novia. Bueno, pero puede ser que él haya estado hablando con su pareja también. Esa es su percepción, pero vamos a ver el video. Mire, vamos a ver el video, y usted tiene una percepción de que él no la agredió. Bueno, hay gente que ve eso como una agresión. Bueno, él le está quitando el celular aparentemente, ¿no? Bueno, pero mírale el brazo, Iván. Sí. Yo le puedo decir... No, pero él no la maltrató, obvio. Es el celular que me decía que estaban ahora mismo. Vamos a ver. Dice Ventura que él no la maltrató. Ahora vamos a ver lo que hiciste tú, Iván, cuando estábamos haciendo la demostración con Gladys en la pasada semana. Oye, pero igualito, ¿el mundo se ha contagiado? Es bien similar este tipo de ataque y parece que se está haciendo recurrente. Nosotros habíamos puesto esa demostración aquí en el show de mediodía la semana pasada sin pensar que inmediatamente iban a quedar grabadas en video agresiones como esta. Para eso... Pero ahí se ve que ella es la que está agrediendo a Iván, ¿eh? Sí, la demostración. Para que tú veas que a veces el problema es el punto de edición. Mira, para eso tenemos a esta señorita... Pregútenle a Juan Bosch. Para esto tenemos a esta señorita. Recordarle quién es Gladys. Gladys es entrenadora de defensa personal a los soldados norteamericanos. Ahí tenemos algunas fotos de Gladys en parte del entrenamiento que ella le ofrece a los soldados de defensa personal. Y Gladys es una mujer muy preocupada por la violencia de género y el maltrato a la mujer. Antes de recibir a Gladys, yo pregunto, Dios melo, por ejemplo. ¿Tú crees que Lisa se merecía esa... Si una mujer se pone en actitud, ¿tú crees que merece ser agredida? Mira cuál es el problema. No merece, pero la ley no castiga a nosotros como quiera. Y esa jeva siempre está buscando un chisme. Siempre tiene un enredo. Oiga, pero espérate, que allá no te está huyendo, Gladys. Ven, ven, ven. Díselo aquí, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Díselo a Gladys. Ven, ven. Ven a Gladys ahí. Saludos, Gladys. Díselo a Gladys. Qué linda, Gladys. No permito que nadie toque a una mujer, pero a veces se lo buscan. Esa jeva, esa tipa, siempre está con un chisme, una vaina, y provocando a los hombres. Incluso hasta que le toman a él. Entonces, yo no me voy a dejar matar ni a dejarme darme reunión. Adelante, Gladys. Adelante, Gladys. Adelante, Gladys. A ella lo estamos revisando. Yo te voy a sugerir que te sientes por lo que te voy a decir ahora. No, no. Yo me traigo una silla. Una silla para que se sienten. Ahí está la silla. Vamos. Ahí está ya. Saludos a todos, un abrazo a todos los del estudio, y muchas gracias por esta oportunidad de poder concientizar tanto al hombre como a la mujer. En cuanto a tu manera de pensar, en este caso específicamente de Lindsay Lohan, yo te digo, no explico ni es mi pensar. Lo que sucede en esta es que nosotros tenemos dos maneras de pensar. A lo que nosotros vinimos como seres humanos, como tenemos que vivir la vida como se supone que respetemos y que no caigamos en la decepción ni tampoco en la mediocridad de especular que cuando una mujer haya tenido algún tipo de conducta o de enfermedad o de decisión de entrar en el alcoholismo o en la drogadicción, la presentemos como una loca o una provocadora, porque Lindsay Lohan está bien lejos de haber sido prostituta o de haber sido vinculada en algún acto sexual como Kim Kardashian o como la misma Maripilli o como la misma Hillary, la hija de los hoteles Holiday. Así que en este caso, en el caso particular de Lindsay Lohan, usted me disculpa, pero no hay absolutamente ninguna acción para uno agredir a una mujer ni tampoco una mujer a un hombre. Y en este caso en particular, tenemos que ser inteligentes a la hora de entrar en una percepción o en lo que podemos creer por lo que simplemente se ve, porque el caso de ella en particular es que este ruso multimillonario a quien ella tiene de pareja, que es una de las primeras relaciones donde ella se encuentra estable por fin después de tantos años, se da con una persona que sabe que ella tiene este trasfondo y se quiere rehabilitar, ya está rehabilitada y él entonces viene con su actitud, además de que también es una persona arrogante, también es multimillonaria. Pero la cuestión es que ella se llevó el teléfono de él, eso no es Ruthie. Gladys, discúlpame, ¿se podía haber defendido Lindsay Lohan si en ese tipo de ataque ella hubiese tenido entrenamiento para defenderse, valga la redundancia? La situación ahí, Ruthie, es que ella tomó el teléfono de él para revisar. ¿Cómo y sin entrenamiento? No, lo que sucedió ahí es que él ya estaba bien tomado, ya él estaba muy brazo, surge una discusión entre ellos, que es lo que no se sabe de la noticia, y entonces ella le reclama por una llamada donde ella entonces tiene su teléfono celular y en el atletado ellos se estacionan y ella bota el celular. Ella sí se pudo haber defendido porque eso se llama reacción. De hecho, él sabe cómo él la agredió, porque él se nota cuando le hace un movimiento que se llama en inglés, en el entrenamiento que yo ofrezco, arm bar, que es un tipo de aprehensión, utilizando el brazo para pinchar o para pillar su brazo al corazón. Sí, que precisamente eso fue lo que vimos. Gladys, gracias por tu aportación. Gracias a Gladys, un aplauso a Gladys desde Puerto Rico. Vamos a poner nuevamente el video para que la gente sepa de lo que estábamos hablando. Usted va a ver el video en muchos lugares, hoy en las redes, en el único sitio donde una entrenadora del ejército norteamericano le analiza el video, Joaquín, Diomelo, te dijeron mediocre. No, no hay motivo para agredirlo. Te dijeron mediocre. Infarto de inteligencia. Esa ley hay que variarla. Nadie se le dijo. Te dijeron mediocre. Infarto de inteligencia, Diomelo. El show sale para todos. Él dijo Gladys, fue ella que lo dijo, no fui yo. Diomelo, no te pongas guapo conmigo, fue Gladys que te dijo.